¡Hola! ¡Buen día a todos! Soy Emelis y formo parte del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Y como cada semana les voy a compartir los mensajes de los maestros que nos dieron en las sesiones de cada sábado. Esta vez comenzamos con lo que nos compartió el Arcángel Miguel. Todo es correcto siempre si lo haces desde el corazón. Las cosas se van presentando en el momento indicado. No es necesario forzar las cosas. Poco a poco se va abriendo. Por misión de vida hay un Arcángel que te ayuda a potencializar. La resolución es importante. Que logres encontrar tu centro y dónde está tu fortaleza. Porque desde ahí yo la puedo potencializar para que comiences a hacer otras actividades y se abran nuevas posibilidades. Porque lo que haces no es sólo lo que puedes llegar a hacer. Continúa adelante con fe y con fuerza. Conjunta la verdad con lo que realmente es. Cuando ustedes crean ese link, las cosas comienzan a manifestarse. El Arcángel Rafael mencionó. No tengas miedo al mundo. Confía en que las cosas van cuidadas. Tú vas cuidado. Mereces ser feliz. Haz tu propia felicidad. Busca lo que te apasiona y te hace feliz. El Maestro Jesús al respecto comentó. Las puertas se van abriendo. La luz siempre va a llegar a visualizar y a extender. Haz con tu luz para manifestar a más personas. El Arcángel Mentatrón dijo. La sensibilidad se muestra para abrir una puerta por una razón. Pon lo mejor de tu parte para cruzar el umbral. Es la conexión con ustedes mismos para manifestar en el mundo. Cuando llegas a la inocencia es más sencillo hacer que las cosas sucedan. Es una herramienta de luz y amor. Antar en su mensaje dijo. Haz desde la sensación de que estás seguro. Pongan la atención hacia donde requieran. Que se manifieste para que todo comience a hacerse de manera diferente. Finalmente, guau hermoso, nos dijo la siguiente palabra. La sensibilidad abre posibilidades. En todas estas palabras que nos comentaron, vemos que tienen en común en que es el momento ya de abrir nuestra sensibilidad, de sentirnos seguros. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el corazón. Que desde ahí será donde podremos ayudar y llegar a más corazones. Si quieren, pueden seguirnos en nuestra página de lemdu.ifo, donde van a encontrar más información sobre estos temas. No olviden las sesiones de todos los sábados a las 7 de la noche por la Ciudad de México, a través de la página de Mensajes del Corazón. Yo me despido. Soy Emelis. Y que tengan un magnífico día. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!